En la transmisión de ayer martes de Ventaneando, la titular de este programa, Patty Chapoy, informó que Daniel Bisop no sigue hospitalizado y, desde hace cinco días, se encuentra en terapia intensiva e intubado. El muñeco, como le dicen de cariño, ingresó a un hospital de la Ciudad de México el pasado 9 de febrero para exámenes de rutina, según lo que dieron a conocer en ese momento. En el programa Chisme No Like, conducido por Javier Seriani y Elisa Beristain, pusieron en duda la información dada por la Chapoy. Quien ha permanecido muy al pendiente de Daniel Bisop no es Cristina Riva Palacio, su exesposa y madre de su hija Michaela, de siete años de edad. En Chisme No Like se dio a conocer un video de la ex cónyuge de El Muñeco preocupada en el hospital donde permanece el conductor de Ventaneando. Supuestamente, ella sabe que la situación por la que atraviesa el padre de su hija es de vida o muerte. Ahí nos encontramos a su exesposa Cristina Riva Palacio, como siempre, al pie del cañón, siendo tristemente arrastrada por las consecuencias de la vida loca de su ex, con una gran cara de preocupación y angustia porque, aunque intente negarlo y sus compañeros den información falsa, en un intento por desviar la atención, la madre de la hija del conductor sabe que la situación es de vida o muerte. Asimismo, en el programa antes mencionado se dio a conocer el verdadero motivo por el que Daniel Bisop no, de 50 años de edad, se encuentra en terapia intensiva. Descubrimos que se encuentra en terapia intensiva no precisamente por una infección pulmonar, sino debido a la filtración de líquidos a su cuerpo, derivado de la cirrosis que sufre, que le ha provocado además de acumulación de líquido en el abdomen, que tenga dificultades para respirar. Cabe mencionar que enero pasado, Daniel Bisop no reveló que emprendería acciones legales en contra de Chesminovac por las difamaciones que han hecho sobre él antes sus problemas de salud. Anteriormente, en este programa se dijo que el conductor de Ventaneando tenía SIDA. No saben qué inventar, están acabando con este gremio, hay una cuestión de un odio absoluto e inexplicable que me tiene sin cuidado, pero todo tiene un límite y se va a actuar fuertemente con un equipo legal estadounidense que va a arrancar ya, no tendría por qué, pero enseñé en su momento prueba de todo tipo de enfermedades que pude haber tenido, saquen eso de su mente y si sí, lo tuviera, lo diría, a cualquier persona le podría haber pasado, no sería motivo de vergüenza en absoluto, pero no. Es eso, manifestó Daniel Bisop no en entrevista con unos reporteros de espectáculos en enero pasado.